Madre mía. Bueno, pues venga. ¿Os habéis la letra en serio? Hoy sois más coronitas que nunca. Que nunca. Bueno, pues vámonos, chicos. Venga, vámonos. Oye, decidme cuándo... Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar, llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Vamos, zapata! Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar Rodar, rodar También me dijo un ajo arriero Que no hay que llegar primero Pero que hay que saber llegar Con dinero y sin dinero ¡Vamos, zapata! Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Ay, ay, ándale! ¡Jajaja! Muchas gracias Muchas gracias ¿Es verdad? Se recibirán las peticiones En el centro de salud mental Donde nos atienden Muchas gracias ¡Das coloritas! ¡Una pausa para ello, por favor! Gracias ¡Ay, pues Juan y medio Tengo que reconocer Que lo has hecho súper bien Aquí ya llegó el pendejo Oye, de verdad te lo digo ¡Qué maravilla! Los coronitas fantásticos ¿Y tú, Juan? No, los coronitas están salidos O sea, que se salen Que no, que se salen De lo bien que lo estamos haciendo Bueno, pues llegado este momento Nosotros ya empezamos Con los pelos del... ¡Gracias!